Porque estuvieron, porque estuvieron Somos, somos la gente Somos la gente Aquí, al laito mío Por no sentirme, por no sentirme así Por no vivir, por no vivir así Bravo Bravo Es mío, mío, mío Hay la manera que tienes tú de ir Y sentimiento Bravo Bravo, bravo, bravo Y te voy a poder Por tu maleta Y tu sobrimiento Te odio Yo te odio Te odio, macho Vamos Vamos Que yo mismo me cuando dé Y por varios días Deseo Que cuando tú te mueras lo hallo Para ti un lugar Hay solo El triste infierno Que con un cielo Que con un cielo Con un paleto Con mi alma Y que Dios me perdone Te odio Te odio Te odio Y una vez que estén muertos Adiós Y la vez que estén muertos Te odio ¡Suscríbete al canal!